Pasajeros de un bus interdepartamental que cubría la ruta el banco Magdalena-Cartagena fueron víctimas de un asalto a mano armada en el tramo Bosconi-El-Copey. El acto delincuencial ocurrió la noche de este martes. En el momento de la detención salieron cuatro o cinco sujetos, ya tenemos identificado uno, ya está circulando incluso la fotografía de uno de ellos y estamos ya en proceso de identificación. Ingresaron al vehículo y hurtaron a los pasajeros. Hasta ahora han denunciado cinco de ellos, cuatro celulares y un computador portátil. Estamos invitando a las empresas, en este caso Copetran, a que en el caso de no recoger personas en la vía, eso es importante que se tenga en cuenta, en mantener la comunicación en los municipios donde tenemos el servicio de policía y de igual manera ya hemos tomado contacto también con la gerencia desde Barranquilla para poder articular cuando hayan esos movimientos, sobre todo después de la medianoche cuando se atraviese tanto Cesar como Magdalena. Coronel, pero esta modalidad le están utilizando también algunas personas entre Mariangola y Bosconi. Bien, sí, en meses pasados circuló una información también muy similar de la forma en que algunos delincuentes lanzan elementos para obligar a que los vehículos se detengan y es cuando salen al acecho y cometen el acto delictivo. ¿Se tiene identificado ya alguna estructura, algún grupo? No, estamos, por lo que ya vimos de uno de los delincuentes que ya tenemos identificado, sabemos de que no se trata de una estructura propiamente, sino de sujetos que son propios del sector, entre Copey y Bosconia, los que ya sabemos que están cometiendo estos hechos. ¿Qué ronda cubría y cuántos pasajeros traían? Había aproximadamente unos 22, 23 pasajeros que iban del interior hacia Barranquilla, Cartagena. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, selle Jota. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS, alarma, selle Jota. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS, alarma, selle Jota.